Para 1943, la Segunda Guerra Mundial aún estaba asolando Europa, y muchos de aquellos niños llegaban a un mundo donde las cosas mostraban un panorama sombrío. Sin embargo, aquel 25 de febrero de 1943, vería a la luz la tercera estrella de la revolución pop en el firmamento de la música. De familia humilde, George Harrison no parecía ser más que otro muchacho inquieto de la Inglaterra de posguerra. Eso sí, con la afición por la guitarra y un gran aprecio por la incipiente música rock que traían los discos que arribaban calientes al juicioso puerto de Liverpool. No había cumplido 17 años, cuando gracias a su virtud con aquel instrumento, su amigo Paul McCartney lo presentaba con un John Lennon de carácter rebelde y soñador. Y así, entre una y otra tocada, en las fiestas del pueblo se formaría una de las más grandiosas sociedades musicales de todos los tiempos. Se dice que no fue la escuela de arte a la que asistió la que realmente curtió a George como un joven más maduro, sino que más bien aquel viaje a Hamburgo que lo marcaría como persona y como músico. Durante su estancia en el grupo, el Beatles místico, como se le llamó, siempre se sintió relegado. Esto, pues la sombra de los dos principales cerebros del cuarteto siempre hacían una sociedad demasiado prolífica para tener competencia. Sin embargo, eso no limitaba a Harrison para insertar canciones esporádicamente en los álbumes, como Here Come the Some, Something, para solo mencionar algunas. Quizás ya ha dicho muchas cosas del Beatles número 3, pero lo más poderoso en su vida, fuera de su entorno familiar primero con Patty y luego con Olivia, fue el nivel de espiritualidad que alcanzó al acoger a la religión hindú, y su forma de vivir también en parte, una de las cosas que más lo caracterizó. Una anécdota cuenta que su primer contacto con aquello fue cuando grababa las escenas de la película Help en una playa de las Bermudas y recibió de alguien por ahí un libro de la religión y la conciencia hinduista. Poco tiempo después, estaría muy involucrado en aquello y combinando su actividad artística con las enseñanzas de Buda y de Krishna. Para los años posteriores a la Beatlemania, su creatividad reprimida saldría a la luz en varios álbumes. A partir del triple vinilo All Things Must Past de 1970, su presencia en la escena continuaría vigente en los años posteriores, principalmente durante los años 80. Pero lo que siempre lo caracterizó, sin duda, fue su carácter alejado de los egos, su perfil bajo y su deseo por llevar su existencia a un plano más espiritual. Lamentablemente, el 29 de noviembre del año 2001, en medio de sus problemas de cáncer, nos deja, iniciando su camino hacia ese más allá que siempre soñó, pero dejando viva la llama del Beatle místico que a todos nos inspiró. Ese fue George Harrison. ¡Viva, espavida! Sonido de bea Gracias por ver el video.